Bueno, nosotros como Sociedad Milena Pecho Esquilín entregamos estas becas a través de la red de alumnos de la Universidad Federico Santa María porque estamos interesados en el fondo en potenciar ciertas áreas profesionales que están ligadas un poco al rubro en el cual nosotros manejamos que estamos en el sector de la construcción, somos proveedores de áreas de asfalto y en cierto modo todas las competencias técnicas y queremos potenciarlas con este tipo de instrumentos. ¡Suscríbete al canal!